Damos consulta principalmente en control prenatal, niños menores de 5 años y lo que son enfermedades crónico-degenerativas. Venimos una vez al mes y ahorita vamos a la comunidad de los Toriles. El tiempo es una hora cuarenta. ¿Es la más lejana o todavía hay más? No, todavía hay otra comunidad más lejana. A unos tres kilómetros de la zona arqueológica Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende, se ubican los Toriles, donde habitan cerca de 200 personas. Esta localidad es considerada la segunda más alejada de la cabecera municipal y es cubierta por tres doctores. Ahorita yo no he visto así más doctores, más que son los que vienen aquí a la verdad. El pasado 2 de abril acudieron a los Toriles más de 60 personas para recibir atención médica y pláticas para promover la salud. Con dinámicas se les enseña cómo deben prevenir las enfermedades, además de vacunar cerca de 100 perros y gatos de la comunidad. Sí, lo que mi familia también me dijo es que si ya no hay apoyo, pues ya quítate de ahí y le dirías que yo siento que es de mi parte, yo siento que es mi persona y que la gente sí necesita mi servicio. Solamente que ellas ya tengan otra que esté dispuesta a darles servicio. ¿Le tocan la noche para dar una emergencia? A veces de madrugada o que a veces hay un niño con, bueno este año no sé si no es que no, que no ha habido, sí, pero el año pasado sí, que embarazadas con, no, ya después del parto con complicaciones. En los Toriles no hay agua potable ni drenaje. Sus habitantes se abastecen de dos manantiales ubicados a dos kilómetros. Una represa que se construye desde hace cuatro años para surtirles está sin avanzar. Así lo señalaron impulsores de la obra. Entonces soy el presidente de la obra de la olla de agua. Entonces se comenzó, pero o sea que hubo muchos problemas. Y no se hizo, entonces se canceló un tiempecito. Y estuvo otra vez jalando. Pero entonces ahorita lo que tiene que... O sea, ¿sabes de cuándo le cae el desarrantador? Le falta esa fila que le hacen para que esté siempre que le falta nomás. En los Toriles, municipio de San Miguel de Allende, una de las doctoras atiende por mes aproximadamente 98 enfermedades crónicas degenerativas, 117 atenciones a menores de edad, 70 atenciones por control prenatal, 50 consultas de enfermería, 70 vacunas y 70 consultas generales. Ahora que ya no se tiene la seguridad del programa, algunas asistentes aseguran que llegarán de nuevo, pero con la necesidad de cobrar lo mínimo en una de las comunidades más alejadas de Unajuato. Gracias por ver el video.